Ahí vienen las cerrazones Seguro estará tapando la choza de mi cholita Seguro estará tapando la choza de mi negrita En esta noche de luna te canto esta canción En esta noche de luna te canto esta canción Abre mi tu ventanita, ay mi linda canteñita Brindemos una cerveza, olvidemos la tristeza Para el hermoso pueblo de Canta, Lachate y San José Vamos señora, feliz a Marcelo Que me importa llorar, que me importa sufrir Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Que me importa llorar, que me importa sufrir Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Música 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 Música